Muy buenas ni gente, ¿cómo estáis? Soy Luna y venos a ver más a mi canal y a un nuevo vídeo de Cosparty ¡Uy, qué calor! Se había quedado muy interesante, sí Habemos visto... como nuestra querida fantasma Sachiko Sí, nos asesinaba a todos, bueno, a los niños desaparecidos Sí, supimos que había sido ella y no el hijo del director Maravilloso, perfecto, y creo que esta es la más loca de todos los videojuegos que he jugado Más que Eli, más que ese que era Yagoi Creo que es la que está más loca de todos Y nos hemos quedado con Yuka escapando de Kisami Sí, ¿no? ¿Era escapando de Kisami? Lo que, ¿dónde escapar? No tengo ni papa Uh, porque a Kisami ya se le había acabado de ir la olla ¡Emsa, chico! En serio, Sachiko, ayúdame un poco No sé si te... voy a dejar que me coja a ver qué pasa ¡Escamaeta! ¡Ay, Kachou! ¡Ay, Kachou! Vamos a ver Vamos a ver qué nos pasa si nos cogemos Los conejitos vivos Hace mucho ruido Morisiria No sé si es que nos tenía que coger A ver la voz de mi querido Natsu Este está aquí, está en la otra ala Está vuelta aquí, está vuelta allá, vuelta aquí Está en tu teléfono móvil Por si no lo sabías, no sé Un par de horas ¿Por qué no puedo ser Mase Morishige que tiene la voz de Minatsu? O que Satoshi tenga la voz de Natsu ¿Por qué me torturan de esta manera? ¿Por qué me torturan de esta manera? ¿Por qué me torturan de esta manera? Sí Pues no, la verdad es que no lo sabe porque está un poco muerta, ¿sabes? Está nada, solo un poquito Solo un poquito de nada No te preocupes Pues que la pared es un poco incómoda Más que nada Sí Así que este en verdad es un poco Un poco psycho también, ¿no? A ver, ¿hago del pasado? Sí Uy, qué frío ¡Sigueni! ¡Espera! ¿A que se cae? ¿A que se cae? Oh, qué pasa ¿O no vas al club? Creo que este sería un buen asesino, ¿sabes? ¿Sabes? Hay deducciones para el papel principal Ay, ¿por qué? ¿Cómo? Sé que lo quieres muchísimo Has estado estudiando ese guío todo el mes Se menciona en el tiempo practicado en el gimnasio ¿Me, me, me? ¿Me quedaste? ¡Achukashi! ¿Pero estabas un absurdo? Estaba bastante feliz de verte así, tan natural en tu salsa Tan natural en tu salsa, bien Ah Ah ¿Pero por qué? ¿Decos de todo ese estudio y práctica? Qué bolscuro Ay Ah, vale Como se ha creado no los van a coger Digo, ¿para qué voy a hacer el culipollas? Este es de los míos Este es de los míos Mentira Bueno, yo a mí me gusta tu voz Más que nada Pero a mí me gustas Coño, si esta se lanzó Tía, lánzate Tú también No cambies de tema tú ahora Brillas bajo el foco Realmente brillas Y también parece que lo disfrutas Pero si realmente lo odias Entonces sí Realmente no vale la pena Quiero decir Si tienes que forzarte a ti mismo Entonces no te estás divirtiendo en absoluto ¿Verdad? ¿Y cuál es el punto en eso? Eso digo yo De ir a trabajar Además, al menos has de verlo El secreto Sigue en iras con Nikov Vale, alguna historia rusia Bueno, no Venga, salgamos juntos Ah, pero ¿Qué tal si nos detenemos en el puesto de crepes de camino a casa? ¿No suena delicioso? Claro que sí, Mayur ¿Qué tal si me ayudas? ¿Qué tal si me ayudas? ¿Qué tal si me ayudas con bananas, tío? Aparentemente, tienen un nuevo en el menú Y estoy ansiosa por probarlo O si, las crepes de allí son una puta hostia Yo también quiero crepes de esas Cuando te vayas a enterar Es que cómo me pone esa voz Es verdad Es verdad A ver, Mayur Si tú me estás en una escuela maldita ¿Ves de lejos que vienen dos fantasmas? Se encerran en una habitación ¿Tú qué es lo que haces? Pues lo más obvio Entra ahí en la habitación Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no vas a huir? No, ¿por qué? ¿Para qué? Pues no Eso es lo que estaba pensando Eso es lo que estaba pensando Es que con esa voz Es que con esa voz Ah, entiendo Por eso me ibas haciendo fotos De los cadáveres Sí, sí, sí Tú estás Cuerdis Está, vamos Cuerdísimo Mirando fotos de cadáveres No sé si ya te veo la cara De hola ¿Qué hace? Me voy a la mierda ¿Ningún mitai? Como muñecos estás tú Hombre, claro, en esa época Apóyame de las tú Ahora mismo no soy yo, ¿eh? Morishige, creo que te vas a ir Un poco a la verga, ¿sabes? Es un pueblo, sí Mira la Sí, seguro que le está viendo Todo el ojete abierto ahí Joder, te diga eso con la voz de Natsu Pues te digo yo que en este colegio sí En este colegio Te vas a la verga No sé, pregúntaselo al fantasma de Mayu Si quieres Pues precisamente 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 Que se le está poniendo tiesa de verdad, oye Es que también es verdad Como tú, ¿no? ¿Poco también me lo sigue? Moshi 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 Perfecto y maravilloso O sea que encima le llama al espíritu de la Mayu Para decirle que no me mires Bien Perfecto y maravilloso Que lo sepas No me mires, por favor Que me da vergüenza Exacto y maravilloso ¿No? Sí. Sí, creo que es el primer cuerpo que habías visto, pues. Creo que era la primera muerta más rápido de todo el juego. Ay, mi nena. Ay, 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 ay. Morishig se fue a la puta. La niña del vestido rojo, ¿eh? Creo que la he visto. Bueno, su fantasma. Cuando estaba con Seiko, en una de las clases oscuras, ella estaba agachada en el suelo y nos miraba fijamente. Os voy a matar, os voy a matar. Yo también la vi, en las sombras, cuando Yuka y yo caminábamos antes por los pasillos. Es como si nos estuviese observando. Exacto. También encontramos un viejo anuncio de periódico en las oficinas de la enfermería sobre los casos de secuestro y de asesinato en Joven Lijon. Había fotos de las cuatro víctimas. Y ella era una de ellas. No tengo dudas. Esa niña que vimos es definitivamente Sashiko. ¡La puta asesina! Pero, ¿cómo es posible? De acuerdo a lo que vimos, Sashiko no fue asesinada. Y ella sobrevivió, sí, y estuvo como unos 10 años o así viva. Y si ese es el caso, a lo mejor es que esta parte de Sashiko es simplemente la parte... mala, la parte asesina, en la que... y la... y... como que se quedó los residuos. De lo malo. Hizo... y hala. Y ahí salió la Sashiko mala y ahí se quedó. ¿No debería crecer hasta ser una adulta hoy en día? Tiene que ser más mayor que nosotros, por lo menos. Unos 38 o así debería tener. Quedarse en un lugar como este, en forma de niña, junto a las otras víctimas... No... tiene mucho sentido. ¿No crees? Sí, esa parte me inquieta. Supongo que poco después del incidente, por un accidente o algo así... ¿Y cómo llegó aquí siendo fantasma? Sashiko perdió su vida. Si podemos encontrarnos con su espíritu, quizás podamos saber más acerca de lo que pasó. Más de lo que fue denunciado, por lo menos. Sí, lo vamos a saber todo. Si esa es la clave para que salgamos sanos y salvos... Me arriesgaré con la maldición de este colegio. O lo que rayos sea. ¿Qué, gordita? ¿Qué no sé si se verá desde aquí? Uh, ahí está. Mírala. ¡Kuro! ¡Kuro! Pasa de mi cara. ¡Kuro! ¡Ay, gordita! En fin. ¡Y, gordita! Vale. ¡No me cuesta, mis necomini! Muy mal. Cuando encontremos a Yuka, ¿vendrías conmigo a buscar a ese chico? ¡No! Vale. Aunque estoy asustada. No me oí de la voz de Yuka desde antes que me encontraras. Y ahora mismo la tenéis a mí. Yo no sé si... Supongo que sí que nos tenía que coger. Digo yo, porque se está pasando todo esto. Cierto. Tenemos que encontrar alguna forma de volver al otro edificio. ¿Hay la solución de ir al otro edificio? Otro seshín. ¿Qué demonios? Este remoto es muy distinto de los otros. Cada uno es diferente. Los seis o siete que han habido. ¡No me oí de la solución! ¡No me oí! ¡No me oí! ¡No me oí! ¡No me oí! ¿No me oí? ¿Estás bien? ¡Agárrate a mí! Oye, me agarra tus tetas. No pasa nada. No te sueltes. Bueno, él tiene mucho por donde agarrar. ¡No me oí! No para ¿Qué pasa? Ah, es una vega del techo ¡Satoshi! O sea, se ha caído una vega en el cuello Está sangrando ¡Háblame! ¿Estás bien? ¿Satoshi acaba de palmarla? ¿Por una puta amiga? ¿En serio? Ahora vamos a entrar con él, ¿no? ¡Hostia! Acordémonos que Ayumi estaba reviviendo los asesinatos De esa chico Ah, vale, ya ha vuelto aquí ¡Shinosaki! ¡Shinosaki! ¡Espabila! Uf, yo sé que no sabe lo que acaba de revivir Joder, vaya a ser la caballada Te lo ha explicado perfectamente Te lo ha explicado Pero bien explicado Pobre Ayumi Pero Chumete ha pasado como una hora o dos Ahí dentro Yo creo que no Yo creo que está en la mierda más absoluta Puta Yuki, hija mía Está bien, todo está bien, ¿vale? Vamos, Shinosaki Todo está bien Estás a salvo Hay otro Sí, estirate más sobre mí Estirate más Oye, no hace falta que te Soplen los mocos en mi camiseta Pero qué ¿Será cerda? Ay, pobre Eso es lo que me pasó Ay, pobre Es que también Yuki Eres un poco Eja puta ¿Qué era? ¿Qué viste? Mejor que no lo sepas La verdadera identidad Del Del asesino ¿Ah? Por eso la maldita muñeca No fue suficiente El arrepentimiento del Asesino Elegimos a la persona Equivocada Espera ¿Dices que Estabas ahí? ¿Viste la zona De los asesinatos? ¿O qué? No, no La revivió en sí misma Es exactamente Lo que digo Estaba Viendo todo A través de los ojos De Yuki Fui atada Y luego Asesinada Malición ¡Tú! Pequeña pedazo de No es su culpa Yo soy la que Quería saberlo Quería saberlo No verlo Ni vivirlo Coño El asesino Era la niña pequeña ¿Recuerdas el artículo Del periódico Que Susumoto Nos mostró? Su foto Estaba ahí Junto con su nombre Joder Qué calor Es la niña Del vestido rojo Shinozaki Sashiko Ella fue puesta Como otra de las víctimas Pero créeme Ella no es una víctima Queja de puta ¿Qué es? Entiendo ¿Qué? No No puede ser cierto Es imposible Que una niña Sea capaz de hacer Eso ¿Cómo pudo secuestrar A otros niños Con su edad Y tenerlos prisioneros Ni más ni menos Podría creerlo Si fuese ese monso Grande con el martillo Él parece capaz De secuestrar Y entrar niños pequeños Cualquier día de la semana Él era Solo un cómplice Cuando esos niños Fueron asesinados Por Sashiko El hombre del martillo Estaba en la esquina De la habitación Temblando de miedo No Puede salvar en serio Yes Yo no tengo idea De por qué ayudarías A Chiko En primer lugar Porque lo amenizaría Amenizaría Sí Tenemos que decírselo A nosotros A Muchida Y a Yui Sensei Espera Sí Supongo Le enviamos una carta O algo Yo no pienso Entrarme a la verdad Incluso No fue capaz De encontrar la verdad Y ha estado aquí Más tiempo que nosotros Si no nos damos prisa En decírselo Estarás muertos Antes de que podamos Encontrarnos Si Chiko nos atrapa A sus prevenidos Será el fin Tenemos que regresar Yuki Por favor Llévalos de vuelta A los espacios cerrados Esta está loca Estás fuera Yo me piro Tío Yo me piro Encontraremos Una manera De excesarte Entre los otros Espíritas atrapadas De Heavenly Host Lo juro Yo No recomendaría eso Como resulta De tu interferencia Así como la interferencia De tus amigos Estos espacios Están en estado De flujo crítico Ahora mismo Si os devuelvo Incluso si conservo Esta claridad de mente Todo el tiempo Yo de que pueda ser capaz De traeros a casa De nuevo Pero si no volvemos Todos van a morir ¿A dónde tienes el objeto Lleno de sangre? Te aviso Vamos Por favor Por nuestros amigos Vamos Por Mochi Ya está Ya la has cagado Ya la has cagado Es que niña Tú que eres cegata Eres de 5 años Es que no te das cuenta ¿O qué? Madre de Dios Esa es la gota Que remasó el vaso No pienso volver Ah vale No Lo siento Pero no No quiero perder un pie Eres infierno Otra vez Y tú tampoco Diverías Tendríamos que ser Jodidamente Lógicamente Para regresar Seguro que Moriríamos ¿Por qué? ¿Por qué Siempre tienes que ser así? Pues ¿Y tú? ¿Por qué siempre estás Muchida? Muchida Muchida Si no hubieras dicho nada Hubieras dicho Va a volver por mí Pues hubiera vuelto contigo Eso es lo que odio de ti Perdona Te ha salvado a ti Como 30.000 veces Perra No te importan una mierda Los sentimientos de otros Sino los tuyos Y eres muy terco Una vez que tienes algo en mente ¿Estás diciendo honestamente Que está bien Mientras tú sigas con vida? ¿Es suficientemente claro para ti? Bien Haz lo que diamos quieras Fue estúpido de mi parte Por estar en preguntarte Iré yo sola No puedo creerlo ¿Para mí no te importa Rescatar a tus amigos? Perdona Ayumi Perdona Joder Que están todos muertos ya Tío Casi Eres un delincuente Un cobarde Una mierda Todos van a morir Y ni siquiera te importa Vale, vale Perdona Así tampoco te importan todos La única persona que te importa Es a Toshi Ahí le has dado Ah Ahí Te ha pillado Ahí te ha pillado Y no puedes decir Nada Porque ahí Te ha dado Puedes dejar de actuar Se ha vuelto jodidamente viejo Siempre mochida esto Mochida aquello ¿Ves lo que he dicho yo? Bueno Espero que los dos seáis felices En vuestra condena eterna Esa ha sido buena Pero antes de que te vayas A mí me falta de leer lo que está escrito en la puta pared Tata de leer lo que está escrito en la puta pared No Tengo idea de que estás hablando Te estoy diciendo que te quiero Joder ¿Qué? ¿Qué? No me había dado cuenta ¿Eres tan Inconsciente? Has estado observando tantas atos Que ni siquiera has notado ¿Cuánto me importas? Quiero decir Esto ha sido una situación muy rara Pero cuando nos separamos de él Y tú y yo nos quedamos solos Tengo que admitir Que me hizo un poco de risa Pensé que quizás sería una buena oportunidad Para captar su atención Y quitarla de él Pero va a ser que no Pero todo el rato Solo puedes pensar en él Probablemente deseas que Satoshi estuviese a tu lado En vez de mí Ay, pobrecito Bueno, Satoshi no está aquí Yo sí lo estoy Así que Mírame, maldición Desde el fondo de mi corazón Yo Perdona, encima que te está declarando Hija de puta ¿Qué, Yuki? Detente Solo detente Por favor ¿Cómo puedes pensar que eso es cierto? Pues no sé Por todo lo que me estabas diciendo Mochida no es el único de quien me preocupo A mí me preocupo por Yuka Recuerdas de hace unas horas Cuando todos estábamos limpiendo después del festival cultural Y nos preocupábamos por dejarlo todo recogido Y nos preocupábamos por dejarlo todo recogido Sí, fue por tu culpa por hacer el puto hechizo ¿No te parece un bonito recuerdo? ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Nada Pues ya está, no me cabe ese tema Creo que tengamos experiencias así otra vez Hay mucho que quiero compartir con todos vosotros Pues ya es imposible Por eso voy a volver Porque si no, no podremos estar juntos de nuevo Y pensar en eso me mortifica por completo Ya, ahora has cambiado de tema completamente Así que por favor, Yuki, devuélveme allí No me importa si tengo que ir sola Por favor, apúrate Antes de que sea tarde ¿Estás segura? Sí, por favor Como desees Por si acaso, Kishinuma Estoy completamente asustada de esto Pero igualmente lo haré O sea, se le acaba de declarar Se le acaba de declarar Como si oyera reír Ay, reír Como si oyera llover Ah, ya nos movemos Y obviamente no podemos guardar Pues one moment Vale, yo pensaba que en realidad Volvería con ella Pues yo recuerdo que volvía con ella A lo mejor La he cagado con Yuka A lo mejor no me debería haber dejado coger Pero Entonces hago un modo Que poder Salir o volver O vuelvo para atrás Ellos, todos ellos se fueron Sí ¿Qué importa? Será como un día de desambrado una vez más Puedo volver a ser un lobo solitario No es gran cosa Estoy bastante acostumbrado Sinceramente Coño Eso digo yo Satoshi Está viendo fantasmas Eh, no Está muerta contra la pared Ahora los va a ver a todos Bien dicho ¿Qué rayos estaba pensando? ¿Por qué le dije todo eso a ella? Pues porque te declaraste Ni siquiera dijo nada Coño No es que le has parecido Lo que quería decir Solo quería protegerla Que coño me pasa Probablemente nunca la vea otra vez Ahora sí, ¿no? Por favor, déjame volver Es un hechizo que encontré en internet Si lo hacemos bien Entonces estaremos juntos para siempre Bueno, sí Más o menos es verdad Más o menos es verdad O siempre estaremos amigos Como sea Esa es la esencia de esto Malito un momento Que se le ocurrió Chinozaki Malito Muéstrate Sal de ahí Niña fantasma Por favor Te lo ruego ¿Cómo puedes ¿Cómo puedo usarte en el idiota? No siento Pero por favor Llévame también Eso sí No es seguro Que te lleve al mismo espacio cerrado Que ha llevado a Yumi Creo yo, ¿no? Iba a huir de esto Como siempre hago Pero Cuando empecé a salir Con esos perdedores Sentí que estaba Renaciendo Así que Así que Yo es que Yo es que recuerdo Yo es que recuerdo que cuando vi esto Lo vi por las dos partes Por la parte en que ella vuelve sola Y la parte en que vuelven los dos Pero no sé si está Pero bueno Vamos a ver un momentito ¿Soy yo o esto ha cambiado? Joder ¿Pero qué? Tengo un mensaje Pero no he tenido red todo este tiempo En realidad Sigo sin red Uy, qué mal rollo O sea, chico Te veo en la entrada Oh 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 ¿Y esto? Es que me suena a mí esto que era Un broken O algo parecido Eso me A lo mejor es la Yuki Que lo está enviando Me preocupa que hagas todo por ti misma Vaca Yo Lo Aprecio Estaba Empezando A sentirme Un poco Agobiada A ver, a lo mejor es Yuki Que se la está enviando para que lo sepa Ven Pronto Y Enviar Me siento un poco mejor ahora En realidad Esa fue probablemente la primera vez Que he respondido mensaje de texto Aquí sin una Jeje Queja puto a Eren Chata, ¿no? Pero él no viene Él está Quizá debería tratar de escribirle otra vez ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde Estás? Enviar Porque eso me huele a A culo mojado Si el teléfono reconoce que no hay señal aquí Eso es todo Pero si él está en este colegio Seguro que pronto me encontraré con él No sé yo Ah, ya hemos acabado Me da muy Mal rollo Vale, gente Vamos a dejar el capítulo por aquí Porque creo que esto es lo mal Creo que esto Es lo que hicimos mal Vale, creo que esto es lo que hemos hecho mal Que hemos dejado que Kisami nos coja Y al haber hecho un wrong game, digamos, con Yuka Entonces la parte de Yoshiki y Ayumi se cambia Pero bueno, no pasa nada En el siguiente capítulo Seguimos a ver ¿Quién le hará Kisami a nuestra querida Yuka? ¿Le va a hacer cositas malas? De una manera o la otra No sé yo, pero este está un poco chalado Lo más seguro es que la vaya a torturar Pero bueno, a ver si veremos la parte en la que Kisami coge a Yuka La parte en la que Kisami no la coge No la agarra En diferentes idiomas, sí Y en la que a Yoshiki y a Ayumi vuelven juntos Así que, gente Mañana seguiremos Con la parte esta A ver qué coño Le va a hacer Kisami a la pobre Yuka Y nada, gente Nos vemos mañana Misma hora Mismo lugar Mismo canal Y ya sabéis Dadle a like Y suscribiros Que es gratis Ayumi, hija mía Se te acaban de declarar Eh, eh Tocque es gratis Oye A mí